Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar tocar ese tema que hace Shakira que lo he escuchado en guitarra y la verdad es que es muy interesante de aprenderlo así que bueno, voy a dejar los acordes y el ritmo para que todos vosotros podáis tocarlo sin ningún problema así que bueno, espero que os salga todo y espero que os guste este videotutorial y sin mucho más, ¡dentro vídeo! lo primero que vamos a hacer es colocar una cejilla en el traste número 1 de la guitarra y la primera parte de esta canción que vamos a aprender sería la introducción, que sonaría así empezaríamos con el acorde de Do Mayor con el que vamos a hacer únicamente un raqueo hacia abajo cambiamos a Fa Mayor y hacemos el mismo raqueo volvemos de nuevo a Do Mayor, otro hacia abajo y ahora vendría Sol Mayor de nuevo Do Mayor ahora Fa Mayor y ahora vendría Do Mayor, Sol Mayor y Do Mayor con esto ya tendríamos la intro de esta canción la siguiente parte de esta canción que vamos a aprender sería la estrofa que sonaría así empezaríamos con el acorde de Do Mayor como hicimos antes y vamos a raquear tres veces hacia abajo pero de esta manera, un, dos, tres y se repite, un, dos, tres cambiamos a Fa Mayor y hacemos lo mismo un, dos, tres un, dos, tres volvemos a Do Mayor un, dos, tres un, dos, tres y por último Sol Mayor un, dos, tres un, dos, tres y si le damos un poco de velocidad quedaría algo así un, dos, tres un, dos, tres y un, dos, tres un, dos, tres y un, dos, tres un, dos, tres y con esto ya tendríamos la estrofa completa y la última parte de esta canción que vamos a aprender sería el estribillo que sonaría así empezaríamos como hemos hecho durante toda la canción con el acorde de Do Mayor con el que vamos a hacer Do Raqueo hacia abajo subimos hacia arriba volvemos a subir y ahora bajamos y subimos cambiamos a Fa Mayor y hacemos lo mismo dos hacia abajo subimos volvemos a subir y ahora bajamos y subimos el siguiente acorde sería Do Mayor con el que hacemos lo mismo y por último Sol Mayor y con esto ya tendríamos el estribillo completo ahora os voy a dejar un vídeo de demostración por si tenéis alguna duda do 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, espero que os haya gustado este video tutorial y espero que os haya servido de algo Y si es así podéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y si tenéis cualquier duda, como siempre digo, podéis dejarla en los comentarios para que pueda resolverla Así que bueno, ya me despido aquí, os espero en el próximo video Y como siempre, un beso y hasta la próxima